Tal día como hoy, hace 57 años, un movimiento cívico-militar derrocó al entonces presidente de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez. Este hecho, considerado como la caída de la dictadura y el comienzo de la democracia, se convirtió en una fecha histórica significativa para la política de nuestro país. Según reseñas, el descontento popular hacia el gobierno de Pérez Jiménez se encrudeció en diciembre del 57. Desde el 1 de enero de 1958, se acentuaron las protestas y una junta patriótica emitió clandestinamente un manifiesto en el que invitaba a la ciudadanía en general y al ejército a unirse para acabar con la dictadura. Fue así como la fuerza obrera y los estudiantes comenzaron con movilizaciones para manifestar su descontento contra el sistema de gobierno instaurado por Pérez Jiménez desde 1953. Manifestaciones, represión por parte de los cuerpos de seguridad, una huelga general desde el 21 de enero y el levantamiento de los distintos componentes militares concluyó en que el 23 de enero, a primeras horas de la madrugada, el presidente Marcos Pérez Jiménez, junto a su familia y parte de su gabinete ministerial, abandonarán el país a bordo del avión presidencial rumbo al exilio en Santo Domingo.